Y atiendo 40.000 niños hoy, pobres. Yo entro a ranchos donde veo niños durmiendo en un pozo en la tierra tapados con perros. En la provincia de Mendoza, la cuarta ciudad de la República Argentina. Y veo esto como un problema de salud pública, cuando en realidad mueren, qué sé yo, tantas mujeres, aquí tengo unos datos que saqué, de accidentes cardiovasculares 48.000, de cáncer 31.000, por desnutrición 560 y por aborto 31. Es el 0.05% de la problemática de la mortalidad femenina. Y todo el país está movilizado para imponer el aborto. Y no hay cloacas en el 50% del país. Me parece realmente sorprendente. No hay agua en el 30% del país. Me parece sorprendente. Cuando digo que hay un 50% de déficit de cloacas, digo que hay 20 millones de argentinos que no tienen cloacas. Eso es un problema de salud pública. Eso es un problema que debemos abordar. Esto debería ser política de Estado. Nuestro país es enormemente grande, enormemente rico y peligrosamente vacío. ¿Y vamos a matar chicos? Cuando necesitamos chicos, una mujer embarazada no es una idiota que le falló el plan. Una mujer embarazada es un tesoro para el país. Y su hijo es una joya. La mujer embarazada es un tesoro para el país.